La victoria, su victoria. Cuando yo hablo de su victoria, es cómo escribimos, cómo le decimos a la contraparte, esto es lo que estás ganando, esto es lo que lograste. Es clave, es más, es clave en la preparación. Cuando nosotros estamos en el proceso de preparación, poder agarrar y decirle a la persona, esta es la victoria, esto es lo que te estás llevando, esto es lo que estás logrando, es extremadamente importante. Y vamos a ver por qué, vamos a estudiar, vamos a ver el por qué es tan importante. Y una de las cosas de escribir la victoria es que, teniendo en un proceso, en el proceso este, teniendo bien en claro que yo voy a escribir la victoria de mi contraparte, me evita muchas veces uno de los principales errores, que es justamente celebrar. Uno de los principales errores es que sucede más de lo que ustedes creen, pero es celebrar, celebrar, celebrar que yo gané, celebrar. Entonces yo estoy acá, estoy en escribir la victoria, vamos a ver hoy, vamos a trabajar por estas siete semanas y todo lo que hemos venido viendo para que todos tengamos acá en el canal de YouTube, todos se suscriban al canal de YouTube, tengan cada uno de estos videos donde ustedes pueden ver cómo puedo obtener, cómo puedo descubrir el comprender de la contraparte, la necesidad y el problema, por qué buscamos eso, todo está, el cómo, el por qué, todo está acá en el canal de YouTube. Después vemos la parte de planear, la propuesta, el pedir, están todos los videos, uno a uno, los pueden buscar, todos los masterclass, está el editado y está el en bruto. O sea, que pueden buscar, los editados son 45 minutos y el bruto es una hora, pero los editamos para sacarle las partes donde tenemos las charlas de grupo. Y el cerrar, cerrar vemos los resultados, el no arreglo, que lo hablamos la semana pasada y escribir la victoria. Esto es lo que yo quiero que trabajemos hoy, por qué escribir la victoria es tan importante y cómo podemos maximizar eso, cómo podemos ver. Cada vez que uno, ustedes yo quiero, vamos a hacer un ejercicio en algo que ustedes estén negociando. Yo quiero que en esto, esperemos uno, dos minutos cada uno y escriben, estás negociando con alguien, ¿no? Patricia, Héctor, estás negociando con alguien. Escribí cuál es la victoria de esa persona. Estás negociando con un cliente, estás negociando con un proveedor. ¿Cuál es la victoria del proveedor? ¿Qué le puedes decir? Mirá, estás obteniendo ganar tanto. Estás obteniendo un cliente nuevo. Si vos haces esto, nosotros te vamos a recomendar. ¿Cuáles son esos puntos que nosotros podemos claramente decir y recomendar? Cuando uno empieza a estudiar eso, cuando uno empieza a darse cuenta de que hay puntos muy importantes que uno puede decir, que uno puede trabajar con la otra persona, es cuando uno se empieza a dar cuenta el valor que uno trae a la mesa. Oye, yo tengo que generar valor, pero ¿y cómo, Pablo? ¿Cómo? Y bueno, uno genera valor cuando uno no solo ve lo que uno está trayendo a la mesa, si uno también se dice, mirá, yo estoy trayendo esto y esto te da tal y tal cosa. Vas a lograr tal cosa. O sea, Patricia, nosotros estamos en esto y nosotros estamos obtorgándote esto, esto y esto otro. Entonces, Patricia se va a valorar eso, se va a dar cuenta. No hay nada que si el otro nombre lo dice, yo lo pueda valorar. ¿O no? ¿Quién no está de acuerdo? Entonces yo quiero que ahora, en un minuto, nos tomemos un minuto, son las 6.01. Yo quiero que piensen, que piensen, ¿cuál es la próxima negociación que ustedes tienen? ¿No? ¿Cuál es la próxima? Nacho, Juan, Mauricio, Raquel, ¿cuál es la próxima negociación? Entonces, pensemos, ¿qué es lo que se va a llevar la contraparte? ¿No? Si yo tengo que escribir la victoria de ellos, tengo que darle lo máximo que yo puedo dar, ¿le voy a dar qué? Piensen en eso, piensen, pero cuando uno empieza a pensar estratégicamente en lo que yo te estoy dando, te estoy otorgando, es cuando uno más. Y yo, para que vean la importancia que tiene esta estrategia, este libro de la Universidad de Yale, una de las partes más importantes que nombra y que habla este libro es justamente escribir la victoria de la contraparte. Que escribí la victoria de la contraparte es de William Uri, profesor de la Universidad de Harvard. Y está Bazerman, también profesor de la Universidad de Harvard, la Universidad de la parte de Ciencias Económicas de Harvard, también él hace hincapié. Entonces, hay muchos factores que quiero que ustedes se empiecen a dar cuenta, muchos factores que esto es para una negociación avanzada, para la gente que tiene que hacer negociaciones más avanzadas, y que por ahí uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, concéntrate en esto, pensá en esto, empezá a pensar. Si estás uno a uno con tu proveedor, con tu cliente, con quien sea, pensá uno a uno cómo le vas a escribir la victoria, cómo le vas a decir, mira, anda y decirle a tu empresa que ustedes lograron esto, 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 que normalmente no lo damos. Anda a decirle a tu empresa que acaban de, que están cerrando con esto, que por lo general nosotros no llegamos hasta acá. Nosotros estamos haciendo esto, estamos... Ese hilar tan fino nos ayuda a darnos, a poner las cosas en perspectiva. Por eso les pido que piensen en qué negociación tienen, qué es lo que ustedes creen que están dando a la contraparte. Le estoy dando exclusividad, estamos trabajando en eso. Me focalizo, entonces... ¿Y qué significa la exclusividad? Bueno, la exclusividad significa que ustedes van a trabajar con nosotros, nosotros vamos a estar acá, vamos a estar por contrato, no vamos a estar por contrato, pero... Empecemos a pensar ahorro, transparencia y un proceso. Entonces, ahí está, tres puntos esenciales. Yo te estoy dando el ahorro en esto, en esto, y que uno puede cuantificarlo. Ahí está, para ti se puede decir, mira, el ahorro normalmente, esto sale 3.000 dólares, a usted le va a salir 2.500, tiene un ahorro de 500 dólares. Tienes la transparencia es por esto, y empecemos a trabajar, empecemos a pensar. Esas son las grandes partes, ¿no es cierto? El proceso, el proceso va a ser claro, el proceso vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo te voy a estar reportando a vos, te voy a estar reportando los días viernes a la tarde, va a tener el informe de esto, de esto, de esto, cada viernes. Entonces, uno puede empezar desde escribir la victoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y le decimos a nuestra empresa, ¡Eh, gané la negociación! No. Vamos y le decimos a la empresa, le digo, che, Pablo me dijo que obtuve un ahorro, transparencia y proceso. No. Fíjense, fíjense, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a agarrar? Y va a ir y va a decir, Patricia, va a ir y va a decir, escuchame una cosa, estuve negociando con Pablo y obtuve 500 dólares, la transparencia, porque le pedí que me ponga las cosas en claro y me lo dio, y también el proceso le aclaré y que quiero que todos los viernes estén las cosas, nos hemos puesto de acuerdo con eso. Eso es lo que va a hacer ella. Eso es lo que va a hacer. Y nosotros tenemos que ayudarla a ella. No tenemos que decirle, che, che, tenés que decirle a todos que yo te escribí la carta, que yo te dije qué es lo que es. No, tenemos que ser sumamente inteligentes. Si Patricia es la dueña de eso, ¿cuántas veces lo va a repetir Patricia? Un montón. Pero si yo soy el dueño de eso, ella qué va a decir. Bueno, de acuerdo a lo que dice Pablo, a no sé, no sé, a lo mejor lo hace. No, tenemos que bajar la línea, escribir la victoria. Eso empuja cualquier cierre. Cuando uno tiene que el ahorro es este, la transparencia y el proceso son así, 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 eso empuja tu cierre. Si no cierran ahí, Patricia, mejor te vas. Te vas, viste. Si Pablo te está haciendo perder tiempo, te vas o no. Llegamos a ese punto. William Uri dice, pero ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto cuando uno empezó a trabajar? ¿Cuál es ese punto donde la persona se va? En vez de que me vea a mí celebrar, yo, en vez de ponerme a celebrar, yo hablo con él para que él se dé cuenta de las cosas que él tiene que celebrar. ¿Y por qué hacemos eso? Porque William Uri es tonto, estúpido. No. William Uri es muy inteligente en lo que él quiere que escriba su victoria, porque él sabe que mientras más el otro celebre, más seguro la implementación se va a dar. La implementación, eso es lo que estamos buscando, que la implementación se dé, que todos estemos contentos. Entonces, es algo, en el capítulo 11 del libro, es algo que tenemos que siempre estarlo buscando y trabajando. Y hay algo que, no sé si lo han visto, me encanta a mí esto de Napoleón. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. ¿O no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Todos tenemos, pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que darle y tenemos que comentarle, tenemos que hablar de la victoria que ellos tienen y que ellos vayan y la celebren. No nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es obtener una buena implementación, trabajar con ellos y que las cosas avancen. Por eso, la gran importancia de que nosotros podamos trabajar siempre y podamos estudiar cómo en comprender, planear y cerrar en un proceso de negociación, vamos a ir hacia el cierre. Capítulo 11. ¿No es cierto? Ustedes véanlo, márquenlo, que nunca negociemos por miedo, pero nunca temamos negociar. Eso lo dijo Kennedy. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar para estar más focalizado en que la contraparte logró lo que quería. Si la contraparte logró lo que quería, todos vamos a estar mejor. Todos vamos a sufrir menos. Porque muchas veces se sufre. Y uno dice, quiero no, acá podemos hablar todos de felicidad, pero muchas veces cerramos un acuerdo y sufrimos en esto. Nosotros sacrificamos tal cosa, pero sabemos que a la larga nos conviene porque la sinergia va a estar. Y bueno, y vamos a poder implementar, vamos a poder implementar esas soluciones, vamos a poder implementar soluciones a esos problemas y vamos a trabajar hacia ello. Para muchos de ustedes, si no lo tienen todavía, el libro nuestro, Nunca temas negociar, está disponible en Amazon. Lo pueden escuchar, Enrique apareció. y hay un suplemento espectacular donde tienen distintas partes, todas partes del libro, donde tienen para que lo puedan escuchar cuando están en el auto, cuando están en el gimnasio, cuando están en el avión, donde estén. Aprender a negociar, vernos que nosotros aprendemos y que sabemos hacerlo cada día, cada día mejor, es algo que lo vamos a usar para el resto de nuestras vidas. ¿Ven la diferencia que tienen cuando yo planteo eso? Cuando yo le planteo a mi contraparte lo que hay. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Lo importante es que le expliquemos al otro en lo que lo vamos a ayudar, en el beneficio que le vamos a dar en eso, que es siempre una ventaja para nosotros. Si nosotros, y esto estratégicamente, piensen, pensemos todos juntos, y estratégicamente nosotros hablamos y le ayudamos a la contraparte, pero fundamentalmente ya nos preparamos. No es que lo estoy improvisando, en la preparación nuestra, cuando estoy en una negociación, ya sé las cosas que yo puedo plantear como una victoria de la contraparte. Me tomo, pero ¿y por qué estoy buscando? Estoy buscando que cuando voy, cuando doy, cuando hablo de estos beneficios, eso genera que la contraparte como que se rinda a nosotros y diga que sí, exactamente, eso es lo que más ellos quieren escuchar. Yo tengo que decirlo una y otra vez. Y así, ¿cuál es lo que yo estoy con? Yuján Flores. Yo quiero hacer que Yuján Flores sea una persona que me dé lo que le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo algo que la empresa de Yuján Flores no lo pueda. ¿Y qué es lo que hago? ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Porque yo no sé. No, yo tengo que buscar al revés, tengo que buscar tu empresa, Yuján. Es una empresa muy generosa. Una empresa que siempre ha dado y siempre han logrado obtener y dar algo que realmente nosotros lo sentimos muy justo. Por eso, me interesaría muchísimo ver cómo podemos llegar a este acuerdo donde con la generosidad de ustedes y la posibilidad nuestra de que nosotros sí trabajemos con eso, hagamos algo que ambos nos rindan. Eso, Yuján, ¿no te suena mejor que lo primero que te dije? Te incita, te incita y está. Y cuando yo preparo que los beneficios que yo te voy a dar, que la victoria que va a estar, que vas a lograr esto, esto, lo otro, y yo empiezo a trabajar eso para que todo esté es parte de la gran película que hablamos. ¿O no? ¿Se acuerdan? La gran película que hablamos es una historia. La gran historia que hablamos tenemos que planificar, tenemos que planear, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a que la persona se dé cuenta que estoy acá para ayudarla, no para sacarle. Que estoy acá para que trabajemos juntos. Que las partes positivas las voy a traer a la mesa. No me hace falta la parte negativa. Hay gente que lo único que hace es focalizarse en la parte negativa. Pero así también les va. ¿No? Focalicemos en la parte positiva, en la parte donde nosotros generamos sinergia. Si hay momentos difíciles, si hay momentos en que nosotros tenemos que plantear, sí, totalmente. No estoy diciendo que con esto estemos ciegos a lo que realmente sucede, va a suceder o puede suceder. No, para nada. Tenemos que trabajar en eso y vamos a seguir trabajando en eso. Pero fundamentalmente darnos cuenta que la preparación de escribir la victoria al último punto en que yo incito a que si no logro, si no logramos eso con la señora Flores, no nos conviene. Si el señor Flores no puede hacer eso, nosotros, ¿pero qué le estamos dando? Es la parte donde nosotros estamos rematando, estamos ya poniendo. Para muchas veces, cuando el acuerdo se da, se está dando el acuerdo, después de las propuestas se da, pido, me dicen que sí, bárbaro. Cuando estamos en eso, ¿qué es lo que utilizo para esa transición a la implementación? Utilizo escribir la victoria. Son los puntos que yo sé, los puntos que yo quiero, los puntos que yo quiero antes de irme ponerlos en la mesa. A lo mejor yo un punto que yo tengo es darle 100, pero no, no hizo falta darle 100 porque Nacho con 80 le sobra. Nacho esperaba 70 y ahora le estoy dando 80 y bárbaro, mi empresa tiene 20 puntos más para trabajar, para hacer más calidad, para hacer esto, para hacer lo otro. Bueno, bárbaro. Eso vamos a ver siempre el punto de encuentro. Nunca podemos decir que el punto de encuentro es lo máximo que yo puedo dar o lo máximo que el otro puede decir. No, el punto de encuentro va a estar y nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos discutiendo. Eso es lo que genera la negociación. Por eso la negociación genera estrés, genera la sensibilidad del ego, la sensibilidad de las relaciones, la sensibilidad de la parte económica y tenemos que ir trabajándola en eso. ¿Qué sucede si las partes no firman inmediatamente? Depende del acuerdo, depende qué tipo de negociación estés y depende qué otras condiciones. En eso es interesantísimo cuando las partes no firman inmediatamente, cuando no hay, a lo mejor porque esté todo en borrador y tengan que hacerlo. Y bueno, uno se da cuenta ahí que escribele la victoria al otro, uno tiene que hacer un trabajo extra, uno tiene que realmente descargar algo poderoso, algo firme para que ellos en 48 horas, 24 horas, lo que sea, no se olviden de eso, ¿no? Tenemos que trabajar siempre para que eso esté. Y nos pasa, nos pasa a todos. Muchas veces se da que estamos en ese trabajo y no se va a firmar ahora. Pero, por lo general, cuando tenemos estos acuerdos, cuando tenemos esto y cuando está bien hecho el desembarco, nos va a dar esa satisfacción, nos va a dar la satisfacción de que ambos queremos que se firme, ambos queremos que se haga. Ahí está el gran problema con esa pregunta, vos te das cuenta del gran problema que se genera cuando la persona, cuando una de las personas celebra enfrente de la otra. Nunca lo hagan eso. No celebren enfrente de la otra. Bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Pablo Linduswain, vivo acá en Pittsburgh, soy el fundador del Instituto de Negociación en Pittsburgh y escribí este libro, el libro de Nunca temas negociar. Lo escribí porque quería un manual, que hay una guía que nos ayude, que nos enseñe cómo podemos ver las fuertes más importantes de cada libro y ponerlos todos en el proceso, en un proceso lógico que me ayude a estar focalizado en el proceso, no en los resultados. La focalización del resultado me da ansiedad, me da miedos. La única forma de controlar los miedos, de controlar mis emociones es que yo pueda tener un proceso en el cual voy siguiendo los distintos puntos porque confiando en el proceso da buenos resultados. La gente que no confía en el proceso, lo que pasa y lo que tiene que hacer es confiar en el posible resultado y ese posible resultado genera más problemas. Siempre. Y acá están las distintas universidades en las que he estado, Universidad de Córdoba, yo nací en Córdoba, Argentina, de ahí me fui a vivir a Inglaterra y de Inglaterra me vine acá a Boston, Universidad de Harvard. Son los clientes con los que trabajamos y estoy trabajando. Así que bueno, seguimos acá. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar una negociación exitosa? ¿Cuáles son esos puntos que nosotros siempre tenemos? Y bueno, yo quiero llegar a ese beneficio mutuo o no. Todos queremos llegar a ese beneficio. Lo dijo la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard lo plantea muchísimo y nos dice, nos habla de las opciones de mutuo beneficio. Entonces, es realmente clave que nosotros estemos pensando y uno de los grandes errores que muchas veces cometemos fue una cuestión de presión, fue una cuestión de apuro, fue una cuestión de que estamos siempre corriendo, el tiempo no nos alcanza, es no darnos cuenta por qué es beneficio para el otro. No nos damos cuenta. ¿Cuántas veces ustedes, pero claro, pero cómo, pero cómo, cómo te crees que no es beneficio para ustedes, pero no, no te das cuenta? Y la verdad es que no. La verdad es que el otro no se da cuenta. La verdad es que muchas veces a mí me puedes vender un auto, me puedes vender una impresora, me puedes vender una computadora y si no me explicas a mí, mira, esta computadora normalmente la vendemos por 3.000 dólares, vos la estás comprando en 1.600, vos estás adquiriendo esto y para, y además estás obteniendo este, si no me explicas, probablemente, seguramente, 100%, 99% no me voy a dar cuenta. entonces está ahí en nosotros o cuántos de ustedes, yo no sé, Nacho, cuando vos vas y le decís a tus clientes, mira, para obtener esto, estos aparatos, esto, lo otro, ustedes, la municipalidad se va a beneficiar de esto, lo otro, no le tenés que dar y decir, mira, esto normalmente lo damos así, ustedes lo van a obtener acá, ustedes van a tener, no, no, no hay que darle ese beneficio mutuo, si ustedes logran cerrar con nosotros, nosotros estamos dispuestos a dar esto, esto, lo otro, que siempre, siempre tenemos algo, siempre estamos trabajando para un beneficio mutuo, porque me interesa trabajar con Nacho, porque sé la reputación de Nacho, porque sé que puedo crecer, porque sé que tengo la confiabilidad de que si algo le pasa a las máquinas que me vendió Nacho, tengo el 100% de respaldo, me venos van a, entonces, todo eso, si yo no se lo digo, si yo no se lo digo, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes es tan arrogante que no le dice a su cliente o a su proveedor por qué es bueno trabajar con ustedes? Y son tan arrogantes y tan egocéntricos que se creen que todo el mundo los está mirando, que todo el mundo sabe de ustedes y que lo único que ustedes tienen que decir es bueno, te lo doy. Esa es la pregunta y eso es, el marketing hoy en día te lo dice, el cliente, el proveedor, le interesa tres cominos, lo único que quieren es solucionar su problema, entonces, la gente inteligente empieza a trabajar y se cuenta de que si yo te escribo la victoria, después yo te estoy diciendo por qué es que lo que yo te estoy dando es bueno, te estoy ayudando, hoy en día no solo te tengo que dar el producto sino te tengo que ayudar a que lo valores. Las mejores negociaciones nos suceden eso y cuando nosotros hacemos eso el otro empieza a valorar. Bueno, recién no le decía a Flores, esto, lo otro, no le complementaba a ella la generosidad a esto, lo otro para que ella se dé cuenta de que estoy buscando eso, tenemos que pensar, tenemos que empezar a trabajar a que nada está, nada es supuesto, el mutuo beneficio de que estamos hablando, hoy en día tenemos que trabajarlo, tenemos que mostrarlo y tenemos que ponerlo en la mesa, pero no de una forma equivocada, no al principio, yo tengo que ir trabajando para que eso venga, para que eso esté en la mesa, ser estratégico en eso, si hay beneficios mutuos, si ambos nos estamos beneficiando, si ambos estamos generando sinergia, ¿por qué no vamos a cerrar el acuerdo? Está en nosotros, está en nosotros no solo en poner eso, en trabajarlo, sino en saberlo mostrar, lo mostremos para que ambas partes estén cómodas, entonces les pido empecemos a pensar cómo ustedes hacen, porque les puedo asegurar que en la empresa de ustedes, en todo lo que ustedes hacen, ya tienen un montón de temas que ustedes tienen que saber y tienen que estar entregando, tienen que estar diciendo para mostrarle el éxito de la contraparte, ahí está, todos lo tenemos, y acá hay algo interesante, el antes y el después es victorioso, cuando nos mostramos lo que hay que lograr al punto en que va a llegar la persona, ese final de la historia, nosotros podemos mostrarle a esa persona ese final de la historia, vemos que es fundamental haber controlado cada una de las etapas, haberlo poder controlado, puedo evitar que alguien piense que hemos tomado victoria, sino que el final de la victoria es un antes y un después victorioso para ambos, pero la pregunta está, si fue victorioso para mí, ¿por qué tengo que decirle que fue victorioso para ellos? ¿Qué piensan? Estratégicamente ¿qué es lo que estoy logrando con eso? ¿Por qué si fue victorioso para mí también? ¿Por qué hablo únicamente de la victoria del otro? ¿Por qué no serviría a nosotros focalizarnos en la victoria del otro? Y fíjense, estoy dando algo muy valioso que es algo que a lo mejor él se dio cuenta o no se dio cuenta, pero él al yo dárselo y al decirse lo que se lo estoy dando, lo recibe. ¿Cuántas veces? Hoy estaba en una negociación y pasamos de 61 mil dólares a 64 mil dólares 600. Pero se equivocaban en el número, entonces teníamos que aclarar, estás diciendo 6 mil 6 mil 400 o 64 mil 600. Y eso son errores de la contraparte, tenemos que ser claros en eso, tenemos que mostrarle al doctor, no, no, te estoy dando. Si hubiese sido más claro, más enfático, hubiese un cerro de la cuerda, bueno, qué sé yo, hasta pasó una hora, qué sé yo, qué esto, qué otro, qué va y qué viene, listo. Tenemos un montón de otras cosas, por eso es la importancia de eso, porque lo registra, exacto Juan, lo ayudo a que lo registre, lo ayudo, tengo que ayudar, tengo, es parte mía. Fíjense, si alguien tiene algo muy bueno, ¿no? ¿Cómo lo da? ¿Cómo lo entrega? Lo entrega y le dice, mirá, es muy bueno, me dice, bueno, pero yo no sé si lo quiero todavía, mirá Pablo, es muy bueno, o sea, que hay un montón de gente que me lo está pidiendo, o sea, realmente te lo recomiendo, te recomiendo que lo, que lo, que utilices esta oportunidad, porque yo, normalmente no lo entrego a este precio, normalmente no lo entrego, no tengo esto, uno tiene que trabajar, cuando alguien tiene algo, tiene algo bueno, cuando alguien tiene algo que resulta que anda, no tiene ningún problema, yo me canso de hablar de mi libro, no porque quiera ser egocéntrico, sino me doy cuenta que todos los días recibimos mensajes y mensajes, la gente se da cuenta que un proceso es lo que más te ayuda para negociar, porque todos los demás libros sí son bárbaros, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, pero no te ayudan, no te dan un proceso, por eso es que estoy cómodo y confiado y te voy a insistir, es una herramienta muy útil, eso es lo que pasa cuando nosotros le explicamos los beneficios a la contraparte y ahí tenemos que llegar, tenemos que llegar en poner lo máximo de nosotros, poner lo máximo que hemos logrado, lo máximo para poder estar cómodos en eso, si no, andate a trabajar y deja de dar vuelta, anda y hace las cosas bien y después vení, después cosas, no vendas cosas donde no están, pero venderlo en el buen sentido, venderlo que el otro tiene que usar, que los resultados se le van a dar, que el estatus que va a lograr, que las cosas están para eso, para que lo logre, para que llegue a la victoria final, a la victoria de qué, de un problema que él tenía, se acuerdan cuando hablábamos, se acuerdan que todos tenemos un problema, los problemas se dan por una situación de que el ser humano quiere solucionar un dolor o el ser humano quiere obtener un placer, eso es lo que nos motiva, eso nos motiva, eso genera un problema, eso me motiva a que yo tome acción, a que yo quiera negociar, a que alguien necesita comprenderme y yo tenga que comprender al otro para lograr algo, para lograr solucionar ese problema que es un dolor, el ser humano se moviliza por eso, si no, no es necesidad, si no, no es necesidad, entonces, como yo soluciono este problema yo lo digo acá, mira lo solucionaste esto, esto, esto y esto, entonces, volvemos acá y estamos, y eso es donde las cosas empiezan a, ahora sí lo puso a ver, ahora sí empiezo a trabajar, por eso la, por eso la clave de que escribir la victoria, si bien yo lo digo acá, yo acá ya lo sabía, yo lo veo, yo no puedo avanzar, por más que yo lo vea acá, por más que yo vea que esto y lo otro, por más que yo tenga esa idea, que yo por más que me haya imaginado todo, tengo que llevar a la persona por la propuesta, por el pedir, por los resultados, por el no arreglo, tengo que llevar, tengo que caminar con la persona para poder mostrarle esa parte, entonces, cuando nosotros mostramos esa parte, cuando nosotros estamos convencidos, cuando nosotros, eso ayuda, eso persuade, esto nos hace hacer las preguntas correctas, y eso hace que todos nos encaminemos, esto tiene mucha magia cuando uno lo empieza a utilizar, cuando nuestros clientes empiezan a usarlo más, comunicarnos, con, cómo te comunicas con tus compañeros, ¿no? Cómo, cómo lográs eso, cómo, cómo ayudar a la otra gente en lograr los resultados, y ahí está, en cómo me voy a comunicar con mis compañeros, cómo voy a ver eso, cómo voy a lograr eso, es justamente porque lo estoy pensando, otra persona hablaba, buscar la confianza, ¿a dónde está? ¿a dónde logramos esa confianza? ¿cómo vamos a llegar a esa confianza? ¿no? En cuanto, ¿y por qué yo estoy cerrando y quiero obtener esa máxima confianza? Porque se viene la implementación, la parte, la preparación, la negociación y la implementación, son como tres macroetapas que tiene este proceso, ¿no? de, 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 de ponerlo, yo me puedo preparar para negociar con 20 personas, puedo negociar con 20 personas, implementaciones, con una, entonces, se va chicando el embudo, que me queda con una, cómo dinamitar los puentes, hay una persona que dice, claro, tengo que tratar de no cerrar, tengo que tratar de no dinamitar el puente, de no herir susceptibilidades, tratar de cerrar la brecha a través de eso, de que yo hablo, digo algo bueno, estoy tratando de que se cierre la brecha, estoy tratando de que se logre el acuerdo, de que podamos implementar eso, no dinamitemos, que nadie, que nadie se enoje, que nadie se ponga mal, ¿cuáles son mis ventajas? Yo veo cuáles son mis ventajas y me focalizo en cuáles son las ventajas del otro y lo ayudo al otro a que se dé cuenta cuáles son las ventajas, ayudarlo al otro es justamente sabio, es muy inteligente a esa altura de la negociación, a esa altura de la negociación yo no quiero ayudarme a mí porque me va a salir caro, eso es lo que me puede salir muy caro, cuando vos ves que el otro está muy contento y está celebrando con champán, lo primero que pensás vos es que lo pagaste cuando vos salís de un restaurante y le entregan a tu señora le entregan una rosa, ¿qué es lo que pensás vos? oh, qué bueno, qué buena tensión, te dan, te entregan una rosa, pero salís del restaurante y te entregan un ramo enorme de rosas, ¿qué es lo que pensás? ¿quién las pagó? ¿o no? si vine para comer, para pagar comida, no para pagar las rosas, uno se da cuenta en eso, entonces tenemos que ser inteligentes en cómo hacemos que el otro está recibiendo, que formalice, que planee, que vea la sinergia, lo que logró, lo logró, para que el valle le cuente a los compañeros, hable con los compañeros, hable con la empresa, la victoria previa está en esa práctica, mostrar el valor agregado que estamos, todo eso nos ayuda y tenemos que empezar a usarlo, tenemos que empezar a trabajar en eso para que obtener mejores resultados, lo único que logramos con esto es obtener mejores resultados, darnos cuenta, tener más confianza en nosotros mismos en cómo vamos a discutir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a planear, qué vamos a dar, cómo lo vamos a hacer, ahí está la gran ventaja de todo esto, es justamente lo que yo planteo ahí, es dentro del libro, es cómo enmarcamos la negociación y cuando Steve Jobs estaba negociando con el CEO de la empresa Pepsi, Pepsi Cola, porque llegó un momento en que ellos dijeron Apple necesitaba traer un CEO, una persona que sepa cómo crecer una empresa y que Steve Jobs se encargue únicamente de la parte de producción, de la parte de generar software, de generar los productos, pero no del CEO, no del manejo de la empresa en sí, ¿no? Entonces, cuando una de las cosas era traerle a este hombre de Pepsi, pero acuérdense, en ese momento Pepsi era 10 veces más grande que Apple, 10 veces más grande, o sea que para una persona, un ejecutivo era como yo estoy manejando una empresa de 100 millones y vos querés que yo venga a manejar esta empresa de 10 millones, no sé como que pero qué es lo que hace, qué es lo que hace, cómo enmarca la charla, Steve Jobs le dice, mira, dice, yo entiendo, pero hasta cuándo vas a seguir vendiendo agua con azúcar, por qué no te venís a Apple, que la vamos a hacer crecer y vamos a cambiar el mundo, cómo el mundo se comunica, cómo las computadas se comunica, entonces ese es la enmarca de que claro, puede ser ahora chiquito, pero el potencial es enorme, entonces tenemos que le mostró lo que estaba ganando, le mostró, pero esa es la parte de enmarcar la negociación, no nos olvidemos, marcar la negociación es clave, lo hemos visto en la parte de marcar, está en cómo yo le hago la propuesta, cómo hago la propuesta, yo tengo que marcar bien y siempre se enmarca después de haber escuchado el problema de la contraparte, no enmarquen antes, porque hay gente que enmarca por la ansiedad y el problema que logran es que enmarcaste algo errado, escucha lo que es el problema, escucha si tiene un dolor o tiene un dolor o tiene un ego, tiene, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa a tu contraparte, tiene un placer que quiere satisfacer, tiene un dolor que quiere solucionar, escucha esa parte primero y después enmarca, enmarca de forma tal de que logre. Nos estamos viendo la semana que viene, hay dos temas la semana que viene, queremos trabajar más en preguntas y respuestas, queremos dar eso, pero también tenemos un libro nuevo de la Universidad de Yale que está muy, muy bueno y me gustaría que hagamos un análisis de lo que realmente es tener poder y tener ser justo, como el ser justo y el tener poder son dos elementos que juegan muy importante en toda negociación, se los quiero presentar, quiero mostrar unos ejemplos, eso es algo totalmente para nuestra comunidad, tenemos que ayudar, si la gente nuestra aprende a manejar en los conflictos, el mundo, hay mucho odio en este momento en el mundo y los culpables no son la gente que tiene odio, los culpables son la gente como nosotros que no estamos educando a la gente que en el futuro no tenga tanto odio porque el error no fue nuestro, el error fue del padre de Putin, del padre de esta gente que ellos no le enseñaron a los hijos a que tienen que negociar, a que tienen que discutir, a que tienen que estar abiertos, no tienen que manejar las cosas a través de el ego. Bueno gente, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo la semana que viene, prepárense, porque sí o sí vamos a ver el balance que hay entre la justicia, lo que es justo para mí, lo que es justo para vos y el poder que cada uno de nosotros puede tener al momento de la negociación, de la Universidad de IAO. Gente, un fuerte abrazo, cuídense, esta...